La canción es para el recuerdo También puede ser para el recuerdo el día que se rompía algo hoy La mujer debe recordar que el pecho no es para poner una pija entre medio y nada Sino para abrir y echar el pelotito Dijo un amigo que tenía dos hijas y se casó ¿Ustedes me escuchan? Me digo Y las locas se habían ido a marchar por otro día Y el hombre, con respeto a mí, me dice Me salió con nudo el hierro No entendieron, ¿no? Me salió con nudo el hierro, dijo ¡Boludo! Para no decir que a las pijas les gustaba más que el timbre Solo son canciones, gotitas O un pincho su flora Era curé películas Onde la setenta y seis En las siete Qurul Mi viejito patatán Al vivo estoy Vivo andando por atrás Mi rancho dejé Tras las sierras de Piscue Contar el ritmo y ritmo A las tiendas del jardín Cociendo risa Pero cariño Slejando Pero recortando No me invento un cagare Traer el cuartito de plorna Lucha en el pueblo a su nivel El pueblo se vige Soldarse Siempre sé De su cagare Do miel Un SMS Y de su cagare Y sin Se te carichan No mangio En el carichan Lo cagare Con su cereza Paquete El agua La Traer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!